¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con la sierra más técnica, mi gente hermosa! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sanmo, sanmo! ¡Azucarición! ¡Nos vemos! 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 Otra vez Otra vez Te estás sufriendo Y disculpa Y disculpa Y disculpa Y disculpa Me da mucho por llorar En llorar En llorar, llorar, llorar En 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 llorar, llorar que para que estén se sienten felices aquellos que en su corazón no lo han abandonado vamos a la camina solamente en los cielos de servicio vamos otra vez otra vez te estoy tomando me da mucho para llorar me da mucho para llorar no es pecado para llorar ¡Suscríbete al canal!